Recibe Señor vuestra gratitud Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que ha sido conmigo Bendito Bendito Para agradecerte Lo bueno que ha sido conmigo Bendito Bendito Jesús Vamos diciendo Gracias Jesús Señor Gracias Jesús Por ayudarte Por vencer Por vencer Por ayudarme Por vencer Recibe Señor Recibe Señor Nuestra gratitud En esta tarde Hoy nos humillamos Hoy nos humillamos Para agradecerte Para agradecerte Para agradecerte Lo bueno que ha sido conmigo Para agradecerte Para agradecerte Lo bueno que ha sido conmigo Lo bueno que ha sido conmigo Para agradecerte Para agradecerte Por vencer Por vencer Por vencer Por vencer Por vencer Por ay Por vencer Por vencer La salida Para agradecerte Por vencer Por vencer ¡Gracias por ver el video! 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 Corazón, hazme tu rostro ver en tu comunión Sí, Señor, el anhelo más grande de mi corazón es un día verte Es un día cuando empecé a tu postura Pasos, conciertos, no entiendo más Así contigo estoy, no te soplás Y vos te alabo hará tu dulce rostro ver en ti Mi voz te alabo hará tu dulce rostro ver en ti Y mi alabo hará tu dulce rostro ver en ti Y llena mi pobre ser, limpia mi corazón Mi Señor, el conmigo Más si contigo estoy, mi Señor, no temo ya Más que te llevo aquí en mi iglesia Porque en las manos del Señor, coca seguridad, amén Dios, hermano, bendecir Dios, hermano, pastor, por este tiempo